Que desengaño Que no abusaba era tu canción A que su tiempo a ti te prestaba Pero esta vez Yo tengo testigo Pero esta vez Tengo testigo Que desengaño Pero que qué decepción Que te maltrataba Que era tu son Una cruz que tú cargabas Que tu hogar es tu prisión Que las caricias eran raras Que era infiel sin compasión Y tú que sí Y yo digo que no Y tú que sí Y yo digo que no Ahora quiero aquí indicarte Que tus desengaños no van, no, no Si es que tú me tratabas Indiferente, cariño Que ese juego no va, no, no Esta vez Tengo testigo Que te maltrataba Era tu son Que tu hogar es tu prisión Esta vez Tengo testigo Ay, no vuelve a engañarme Te juro Se acabó ese juego, cariño Esta vez Tengo testigo Ay, que se va a dar nuestros corazones Contigo no vuelvo a jugar Te digo Esta vez Tengo testigo Que tus caricias serán raras Ay, bendito Chispa Así es que te voy a pegar Esta vez Tengo testigo Porque eras raras tus caricias Que eres infiel sin compasión Esta vez Tengo testigo Pero ahora yo vengo a ti A indicarte, cariño Que tú no juegas conmigo Esta vez Tengo testigo Abusaste de mí Sabes que no vas a volver a hacerlo Yo te lo repito Esta vez Tengo testigo Recojo los motetes Y me largo Y tú que sí Y yo digo que no Y tú que sí Y yo digo que no Termino tu juego conmigo Yo tengo un testigo Que te acusó Bye, bye Gracias por ver el video